¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 con mods. Bueno, bueno, lo que os traigo hoy. Hoy os traigo una infinidad de modelos, de versiones de Goku, Super Saiyan Blue, que vais a alucinar. Bien, hoy os voy a enseñar algo realmente espectacular. Así que bienvenidos al canal y bienvenidos, como antiguamente, a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Bien Saiyans! Como ya os dije, hoy tenemos muchísimas versiones de Goku en su versión Super Saiyan Blue Evolution. Una versión que alcanzó, o un poder que alcanzó Vegeta, pero ahora mismo en Xenoverse 2 de PC. Por eso, en la descripción, tenéis mi cuenta de afiliado de Instant Gaming, donde podréis comprar juegos. Si compráis el Dragon Ball Xenoverse 2 para PC, podréis instalar mods. Tenéis un tutorial en el canal. Ahora mismo os voy a enseñar las diferentes fases de Goku. Ya os dije que el vídeo se repartiría por bloques. Primero la intro, luego el showcase del personaje, enseñando un poquito. Pues bueno, cómo funciona, las habilidades que tiene, el moveset. No todo va a ser igual, pero va a ir por bloques. En este caso, pues bueno, pues hoy voy a enseñaros aquí las diferentes versiones, porque son muchas. Y los ataques los vamos a probar en gameplay. Luego estará el gameplay y luego estará la versión final. Este mod, porque es un mod, lógicamente, cuenta con no solo la estética del personaje, sino modificación en las auras. Algo que realmente es increíble. Tenemos esta versión de Goku, Super Saiyan Blue Evolution, del traje de entrenamiento de Whis. Tenemos habilidades nuevas como de Ultimate God Shock Flash, Breaker Energy Wave, Powerful Kamehameha, Kamehameha Brush. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Spirit Boost. Son habilidades que son nuevas. Tenemos esta versión de Goku. Tenemos a Goku con el G, Super Saiyan Blue Evolution. Todas las versiones de este Goku se pueden transformar en Super Saiyan Blue Evolution Kaioken, que ya lo miraremos. Las habilidades aquí son las mismas. Tenemos a Shenogoku. Este personaje debería de estar en Shenoverse 3 o habría estado en Shenoverse 2, porque es un personaje que tiene que ver con la patrulla galáctica, ¿vale? La patrulla Shenopatrulla, ¿vale? Pero está aquí en el, digásemos, ahora mismo en el juego introducido mediante mods. Estoy viendo que las habilidades son las mismas. Tenemos a Goku con el traje de su padre o el traje de Nappa, que está bastante bien. Lo vamos a probar también. Es realmente espectacular. Goku con el traje de entrenamiento. Un personaje que me gusta mucho. O sea, es decir, he de deciros que este personaje me gusta muchísimo el traje. Pertenece este traje en honor a la saga de Cell, cuando Goku entrena con su hijo Son Gohan. Tenemos aquí, ¿vale? De las nuevas mangas de Dragon Ball Super, Goku con el traje de Dragon Ball Super de la patrulla galáctica. Ahora sí, ¿vale? Realmente espectacular. Las habilidades, como estáis viendo, son las mismas. Son absolutamente las mismas. Está muy bien. Goku de Dragon Ball Super. Lo tenemos aquí también. Veremos las auras. Goku con el traje, digásemos, parece el traje de Gohan del futuro. Está muy bien este mod. Y luego Goku Yadrat. Goku Yadrat tiene que ser realmente espectacular, gente. Nosotros ahora mismo vamos a hacer varios combates entre estos diversos Gokus. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos y en Moveset, lógicamente. Bien, gente. En primer lugar he seleccionado este combate. Los Blue Evolution se tienen que enfrentar. Goku Super Saiyan Blue Evolution con el traje de Yadrat. Contra Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Tiene que ser un combate de Blue Evolutions porque realmente me parece espectacular. Madre mía, la entrada que ha tenido aquí el señor Goku, ¿eh? Me parece espectacular revivir estos combates. Ahora probaremos más personajes, ¿vale? Voy a intentar hacer todas las habilidades. Para empezar, pega fuerte. Pega fuerte este personaje, ¿eh? Ultimatic Show Flags. No sé lo que es. Bueno, madre mía. Intento hacerle algo ahí. Me lo está parando todo. Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia, hostia. Me voy de aquí. Vamos con la carga definitiva. No por ello lo menos importante. Vegeta se está esmerando mucho, ¿eh? Ahora le he dado. ¡Hala! Se lo ha parado. Venga. Para tu casa, chaval. Ahora sí. ¡Hala! Eso es el Break Wave Energia. Madre mía. Powerful Kamehameha. Esto pues no tiene nada en especial. El Powerful Kamehameha. Vegeta se ha quedado por ahí. Vegeta viene a pelear contra mí. Tenemos la habilidad evasiva. No le hemos hecho nada. Vegeta la verdad es que está... Está fuerte, ¿eh? Está fuertecito, Vegeta. Pero bueno, no pasa nada. Los hayan sonidos, gente. Jamás serán vencidos. Te comes el... ¡Oh! Se lo ha parado. Ah, pues mira, se lo ha comido. Vamos a intentar hacer Destruction, ¿no? Vamos a intentar hacer Destruction. A ver si nos sale. ¿Vale? Sería realmente espectacular poder hacer Destruction. Aunque... No sé si Vegeta nos va a dejar. Vamos a romper el límite. ¿Vale? Madre mía, ¿qué es esto? ¡Ay! ¡No me ha dejado! Es algo raro, ¿eh? Destruction. ¡Lol! O sea, hago la transmisión instantánea. Lo esquivo. Y aparte de esquivarlo, le meto un Hakai que lo reviento. Me ha parecido espectacular. Vamos a seleccionar otros personajes. Me ha parecido espectacular, ¿eh? Shenogoku... Shenogoku tiene que estar aquí. No sé si tengo a Shenotrunks por aquí. Vale, lo tenía aquí a Shenotrunks. Podría enfrentarme a los Shenos o podría enfrentarme directamente... Porque creo que tengo aquí a Janemba Oscuro. Podríamos hacerlo realmente más espectacular todavía. Podríamos irnos a una escena, por ejemplo, esta mismo, que está muy bien, de... Dragon Ball Super Heroes. Como Goku es Shenogoku, pertenciente a Super Dragon Ball Heroes, creo que esta versión está muy bien. No voy a poder grabar todas las versiones de este Goku, pero realmente es increíble. Me gustaría ver Destruction donde es capaz de llegar, ¿eh? Me gustaría ver Destruction donde es capaz de llegar, gente. Tengo miedo. Tengo miedo de este poder. Os lo digo. Vale, fuera. Vale, no le he dado. Vale, tranquilo. Madre mía, la lava. ¿Cómo está todo ahí cayendo? Vale, vamos al Kaioken. ¡Kaioken! ¡Hala, qué guapo! ¡Me lo he cargado! Estamos ante el mejor personaje de Dragon Ball Shinoverse 2 Mods aquí en el canal, porque esta habilidad realmente sí que es destructora, ¿eh? Realmente sí que es destructora. O sea, me está pareciendo una barbaridad. Voy a probar a este Goku por los Loles y lo voy a enfrentar. Es que me parece realmente brutal. Lo voy a enfrentar a un dios de la destrucción. Lo voy a enfrentar a topo. Pero me ha parecido esta habilidad tremendísima, ¿eh? O sea, esta habilidad realmente me está pareciendo tremendísima. Me está pareciendo algo fuera de lo normal, fuera de lo habitual. O sea, muy, muy positivo este mod. No sé, muy positivo este mod. Realmente espectacular. Cómo entra en combate también me parece realmente increíble. Que hubiera sido de un Goku así, ¿eh? Vale, perfecto. Da igual, da igual, da igual, da igual, da igual. Da igual que nos esté pegando, porque nosotros somos los Saiyans. Y los Saiyans sonidos jamás serán vencidos. Toma la habilidad que... Mira, al final se la ha comido. Pega muy fuerte. Pega muy fuerte este personaje. Pega muy fuerte. Destrucciones. Para esto. Para esto. Lo reviento de una, gente. Lo reviento de una. Realmente espectacular. Pues bueno, chicos. A este mod le voy a dar una puntuación de un 8,5. O sea, notable alto. Realmente espectacular. Las nuevas habilidades que tiene te permiten una mejor movilidad sobre el terreno de combate. La habilidad de destrucción para mí es la mejor habilidad. De hecho, incluso le podría hacer un vídeo a esta habilidad. Realmente espectacular. Todas las versiones de Goku Super Saiyan Blue Evolution me han parecido increíbles. El Kaioken también me ha parecido realmente brutal. Realmente superior. Y esto se traduce en que ha salido un buen vídeo para todos vosotros. Gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí, como estáis siempre. Ya sabéis, tenéis mi Instagram en la descripción para seguirme. Darle like a las publicaciones. Si tenéis un sorteo que termina el 6 de noviembre. Podéis ganar un Dragon Ball Z a Kakarot para PC. Si queréis comprar el Xenoverse 2, el Kakarot o cualquier juego. Mi link de Xangaming abajo en la descripción. Y también tenéis mi canal de gameplays dedicado al mundo de los videojuegos. Noticias, cositas de los videojuegos. Fuera del ámbito de lo que es Dragon Ball. Que realmente también es espectacular teneros ahí apoyando. Recordad mis redes sociales. Y nada, Saiyans. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. 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 Chao, chao.